¡Qué bonita palomita! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué manera de mirar! ¡Qué rechulo es tu piquito! ¡Qué sabroso has de besar! ¡Qué bonita palomita! ¡Qué bonita palomita! Si me quieres, palomita, yo también te puedo amar. Si esta noche soy tu dueño, ya mañana Dios dirá. Cuando estés entre mis brazos, cuánto amor te voy a dar. Cuando pruebes mis caricias, olvidarme no podrás. Cuando me abras tus alitas pa' poderme cobijar. A mañana, a tarde y a noche, yo te voy a currumpar. Si me quieres, palomita, yo también te voy a currumpar. Gracias. Gracias.